pandilleros en el salvador queman sus tatuajes para evitar detención dice bukele el presidente publicó las fotografías de tres supuestos miembros de pandillas con quemaduras a carne viva y cicatrizadas quedate atento a continuación te mostramos los materiales pero antes te invito a darle like suscríbete activando la campanita de notificaciones para no perderte de ningún vídeo esto es alfa producciones para el mundo dándote toda la información del presidente en la jim bukele ahora sí comencemos algunos pandilleros se han quemado tatuajes que los identifican como miembros de agrupaciones criminales para evitar su captura aseguró este miércoles el presidente del salvador la jim bukele cuyo gobierno desarrolla una ofensiva que ha detenido a 20.290 de ellos en el último mes a través de su cuenta de twitter bukele mostró fotografías en las que aparecen tres presuntos pandilleros con lo que aparentan ser quemaduras sangrantes o en proceso de cicatrización sobre tatuajes en distintas partes de su cuerpo hasta hace poco los pandilleros mostraban orgullosos sus tatuajes les daba estatus identidad rango y le servían para atemorizar a sus víctimas ahora se queman el cuerpo para tratar de ocultarlos mencionó la jim bukele uno de los pandilleros tenía una quemadura en carne viva y que le cubría casi todo el pecho la policía nacional civil lo identificó como luis alberto cetino mata alias sayayim trató de borrar los tatuajes alusivos a pandillas quemándoselos explicó la pnc en su cuenta de twitter los otros dos capturados que mostró bukele tenían quemaduras más pequeñas sobre tatuajes de sus agrupaciones de igual manera irán a envejecer a la cárcel sus delitos no prescriben sostuvo el mandatario bukele les declaró la guerra a las pandillas que operan en su territorio ante el asesinato de 87 personas entre el 25 y el 27 de marzo crímenes que las autoridades vincularon al accionar de estas agrupaciones criminales miles de pandilleros han sido detenidos en todo el país sin orden judicial por la policía o el ejército en el marco de un régimen de excepción que ya lleva un mes y que se extenderá hasta fines de mayo según cifras de la pnc desde el pasado 26 de marzo en que inició la ofensiva contra las pandillas y hasta este miércoles habían sido detenidos 20 mil 200 pandilleros según la policía algunos pandilleros también están optando por cubrirse los tatuajes de sus agrupaciones con otros deporte artístico y el salvador sufre el asedio de la mara salvatrucha ms 13 el barrio 18 entre otras que suman 70 mil miembros de estos la mitad está en prisión luego de la ofensiva del gobierno es el sexto día consecutivo sin homicidios y ya hay más de 20 mil detenciones según el mandatario ya hay más de 36 mil pandilleros detenidos en los penales del país las autoridades salvadoreñas no han registrado homicidios en el salvador durante seis días consecutivos aseguró la madrugada de este jueves el presidente Nayib Bukele quien también informó que el régimen de excepción ya suma más de 20 mil detenidos el mandatario mostró en twitter un gráfico de la policía nacional civil que señala que no ha habido homicidios entre el pasado sábado 23 y el miércoles 27 de abril Bukele también informó que las detenciones por el régimen de excepción ya sumaban 20 mil 290 hasta las 7 pm del miércoles nuestra policía y fuerza armada han superado las 20 mil capturas desde el inicio de la guerra contra pandillas hasta las 7 pm de este día el total de terroristas capturados es de 20 mil 290 en sólo 33 días escribió Bukele en twitter el saldo de pandilleros presos luego de 30 años de sufrir el flagelo de estas estructuras terroristas era de 16 mil en sólo 33 días hemos llevado ese número a más de 36 mil mencionó el presidente Nayib Bukele el martes en la madrugada finalizaron los 30 días de régimen de excepción aprobados por la asamblea pero a petición del presidente Bukele los diputados aprobaron una extensión de 30 días más durante esta prórroga el gobierno salvadoreño mantendrá suspendidas las libertades civiles y el sistema avala las capturas sin orden judicial restringe la libertad de asociación el derecho a la defensa amplía el paso de las detenciones mientras se investiga por hasta 15 días además se faculta a las autoridades a intervenir las comunicaciones a esta medida se sumaron polémicas reformas para que los pandilleros enfrenten penas más duras que van desde los 20 hasta los 45 años de cárcel y para penalizar los mensajes sobre pandillas que emiten los medios de comunicación las acertadas acciones del gobierno del presidente Nayib Bukele cuentan con aprobación de los salvadoreños según un estudio de opinión de Sid Gallup el 91 por ciento de los ciudadanos están de acuerdo con las medidas implementadas contra grupos delincuenciales el 78 por ciento de los encuestados dan su respaldo total a la guerra contra las pandillas un 13 por ciento algo y un número reducido que comprende el 9 por ciento dice que está poco o nada a favor el respaldo al régimen de excepción se confirma con la encuesta publicada por el centro de investigaciones estudios sociales y económicos de centroamérica siesca la cual reveló que la mayoría de los salvadoreños están de acuerdo con las medidas ejecutadas siesca consultó está usted de acuerdo que el régimen de excepción se extienda por un mes más el 94.1 por ciento dijo que sí y solo el 5.9 por ciento dijo que no según el centro de investigaciones 5 mil 186 personas participaron en la encuesta el régimen de excepción entró en vigencia el 27 de marzo y ha permitido la captura de más de 17 mil terroristas que atentaban contra la seguridad de los ciudadanos por ello los diputados de la asamblea aprobaron una prórroga de 30 días para que las autoridades de seguridad continúen con la guerra contra las pandillas carla goches noticiero el salvador estamos trabajando el ministro de la defensa dijo que la guerra contra pandillas será llevada por un ejército y una policía bien equipada luego que la asamblea legislativa aprobara un régimen especial transitorio para la adquisición de bienes y servicios que estará vigente mientras dure el estado de excepción la adquisición del equipo de protección de la fuerza con el cual las los soldados y los policías han estado trabajando sin tener todo este equipo necesario te puedo mencionar en el caso de nosotros cascos chalecos acabar con las pandillas en su totalidad es lo que pretende esta prórroga del régimen de excepción aprobada por los diputados señaló el ministro rené merino monroy y para lograr este objetivo la fuerza armada ha ampliado su operatividad y su presencia en las comunidades donde se han detectado miembros de estas estructuras criminales tenemos ya más de 84 lugares donde donde teníamos la presencia pero esto se va ampliando en la medida que se va teniendo más capacidad que se va obteniendo más información de los sectores donde donde se están corriendo la mara de pandillas las atribuciones de colaboración que concede el régimen de excepción a la fuerza armada con el resto del gabinete de seguridad tienen como fin que los miembros de pandillas no burlen la justicia y paguen por los ilícitos cometidos con el régimen de excepción ahora esa persona nosotros la ubicamos y hacemos el mismo procedimiento que siempre se ha hecho de entregárselo a la policía nacional civil para que la policía nacional civil haga el trabajo que le corresponde hacer el funcionario reconoció que a raíz de la estrategia liderada por el presidente de la república desde el pasado 27 de marzo cuando entró en vigencia el régimen de excepción el nivel de satisfacción y confianza de la población es muy grande si llegaste hasta aquí te damos las gracias por quedarte hasta el final nos encantaría que sigas mirando nuestros próximos contenidos no olvides darle like suscribite activando la campanita nos despedimos y nos encontramos en un próximo vídeo